Había un sacerdote llamado Zacarías, casado con Isabel. Los dos eran justos ante Dios. No tenían hijos porque Isabel era estéril y ambos eran de avanzada edad. Un día Zacarías entró al santuario del Señor a ofrecer el incienso. La gente estaba afuera rezando y se le apareció el ángel del Señor y le dijo, no temas Zacarías, tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel dará a luz un hijo y le llamarás Juan. Tú y otros muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande ante los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, se llenará del Espíritu Santo ya en el vientre materno y convertirá a muchos israelitas al Señor. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos, preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Cómo estaré seguro de eso? Tanto mi mujer como yo somos de edad avanzada. Yo soy Gabriel, le dijo el ángel, que sirvo en la presencia de Dios. He sido enviado a darte una buena noticia. Te quedarás mudo hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras. Al salir del santuario no podía hablarnos y comprendimos que había tenido una visión. Entonces nos hablaba por señas. Días después concibió Isabel y estuvo sin salir cinco meses. El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz, palabras que iluminan.